Amigos y amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos a Debates, programa que se transmite por los estudios de Univalle para todo el sur occidente colombiano. A esta hora es un gusto saludar a María José Jaramillo. Buenas tardes, bienvenida a Debates. ¿Cómo le va María José Jaramillo? Hola Oscar, buenas tardes. Muy bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. A los televidentes les contamos lo siguiente. Los artistas y deportistas se sincronizan con la prevención y la detección temprana del cáncer de mama. La Liga Colombiana contra el cáncer y sus 32 seccionales y capítulos lanzan la campaña Sincronízate con tu cuerpo, que busca durante este mes de octubre y en conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, concientizar a todo el país sobre esta enfermedad que cada día causa la muerte de 12 mujeres. Y María José Jaramillo, a quien tenemos invitada en la tarde de hoy, ella es actriz colombiana. María José Jaramillo es una joven actriz egresada de la Escuela de Formación Actural Casa E y con estudios en canto, creación de personajes, dramaturgia, clon, mimo corporal dramático, entre otros. María José Jaramillo, ¿y usted por qué decidió unirse a esta campaña? Bueno, pues me parece muy necesaria, me parece muy pertinente, me parece que es necesaria que las personas, mujeres y hombres, no solo mujeres, seamos conscientes de todo el daño que deja, las muertes que dejan el cáncer de sena en nuestra sociedad. También me parece importante porque soy hija de una paciente oncológica sobreviviente de cáncer de mama y casi que es una responsabilidad moral para mí hacer parte de algo tan importante porque muchas mujeres necesitan esa afirmación y necesitan saber que se puede salir, se puede salir de la enfermedad, del diagnóstico. Su madre, su señora madre, ¿hace cuánto tuvo todo ese problema y cómo lo detectó? En el 2012, básicamente porque tenía una bolita, tenía como un vidrio en el seno, en el seno izquierdo, y fue, se hizo sus exámenes respectivos y se lo detectaron. Y de ahí adelante, ¿cómo fue ese proceso? Pues, fue muy difícil, obviamente es una noticia que nadie quiere, que nadie espera escuchar, es como, uno cree que a todo el mundo le pasa menos a uno, y obviamente tu mamá es como el, para mí mi mamá es fundamental, entonces sentir que ella está teniendo un acercamiento con la muerte de alguna manera porque es como uno lo ve, como se va a morir, porque es lo que toda la sociedad te dice, fue muy duro, fue un proceso duro, pero a la vez fue, causó mucha unión en nuestra familia. Entonces, mi mamá y yo teníamos muchos problemas antes de tener, antes de ella tener cáncer, y de repente todo eso se, se, se borró, de repente todo eso ya no era importante, porque lo importante era su vida, y era que si ella se nos iba, que nos quedáramos con una sensación de, de que todo lo habíamos hecho, y que todo lo habíamos hecho con amor. Entonces, aunque fue muy difícil, generó mucha unidad en nuestro hogar, digamos que el esposo de mi mamá, que no es mi papá, la apoyó muchísimo, cosa muy, muy, muy importante a nivel económico, a nivel, porque sabes que a veces cuando una mujer es diagnosticada con cáncer de seno, no le dan préstamos, y se cierran muchas puertas del trabajo, todo, entonces, él fue casi que un ángel para nosotras, porque apoyó mucho a mi mamá, y eso nos generó mucha unidad, gracias a Dios. ¿Este proceso duró cuánto tiempo? Más, alrededor de cuatro años. A mi mamá le detectaron cáncer de seno con un grado muy alto, con un grado cuatro. Entonces, hubo muchas, muchas cosas, muchas quimioterapias, radioterapias, muchos exámenes, muchas cosas, muchas cosas. También le hicieron, le quitaron el seno, pero le hicieron reconstrucción, no tuvieron que volver a quitar. Bueno, fue, fue largo. Duró alrededor de cuatro años para que nos dijeran que ya estaba totalmente calado. Y en estos cuatro años, ¿cuál fue el momento más complicado, más difícil? Recuerdo mucho que venir a casa, llegar a estudiar, y verla totalmente aplastada en la cama, desanimada por la quimioterapia, porque los síntomas son tremendos, al menos en esa época. La quimioterapia la dejaba devastada. Bueno, no sé, para mí la imagen más dura era verla a ella en cama, porque ella es una mujer muy vital, y verla reducida a la debilidad, verla mareada, como con sensación de vómito, con ganas de no hacer nada, sintiéndose fea, porque ella se sentía fea, pues por su pelo. Todo fue difícil. Pero lo lindo fue que ella asumió, de todas maneras, el cáncer con una actitud muy, muy victoriosa. Ella dijo, no, me voy a dejar ganar. Y a pesar de que no se sentía linda, se maquillaba hermoso, se ponía unos rubantes divinos, ella hacía todo para poder subir su ánimo. Y gracias a eso, ella descubre su trabajo, su oficio ahora, que en esa época no lo era, en esa época ya era vendedora de autos. Y gracias al cáncer, ella descubre que le gusta hacer pestañas y cejas. Porque, claro, no tenía ni pestañas ni cejas. Entonces, empieza como a... El cáncer le dio propósito. Eso es lo más hermoso, aunque fue duro. El cáncer le dio propósito a ella como mujer, y a nosotros como familia nos timbro, ¿no? Fue como no pueden preocuparse por lo no importante. Es momento de enfocarse en lo importante, en priorizar en qué se van a fijar. ¿Cómo está compuesta la familia? Somos, aquí en casa, somos mi mamá, su esposo y yo. Pero también está mi hermano, que vive con su padre, pero es nuestra familia. También están mis abuelos, los papás de mi mamá, y mis tíos, que son tres. Entonces, claramente, para ellos también fue muy difícil. Y a la vez, también generó mucha unión. Es como ver un familiar que está pasando por una situación tan difícil, así que las prioridades se tengan que reivindicar. Cuando le dicen a su madre que ya ese mal salió de su cuerpo, ¿qué pasó en ese momento? ¿Cuál fue su reacción? ¿Y la de ustedes también? No, pues, dicha, alegría, gozo, admiración por mi mamá, porque la verdad es que fue una guerrera, o sea, guerrera tremenda. Mucha admiración, mucha alegría, mucha gratitud. Eso es como la mejor noticia que podríamos tener. Es algo que uno no se imagina. Uno le dice, tiene cáncer. Entonces, uno, más que imaginarse, el momento en el que va a salir a la luz, que va a salir victorioso, no se imagina todo lo peor. ¿Qué cambios tuvo que hacer su señora madre en su vida? Bueno, pues, como familia, no solamente a ella, sino a todos nos cambió la vida. A nivel alimenticio, obviamente, es como que todo se tiene que poner en función de estar sanos. Entonces, claramente hubo que dejar muchos malos hábitos, como el cigarrillo, el licor, la mala alimentación, el azúcar, las gaseosas, los embutidos, como que nos tuvimos que poner en modo comer muy sano. Y nada, esto nos ayudó un montón. Y eso, básicamente fue como cambios de alimentación. Y obviamente, emocionalmente, ya era como simplemente tratar de darle lo mejor a mamá para que para que ya pudiera sobrellevar eso con fortaleza. Entonces, para ustedes es cosa del pasado, las gaseosas, los azúcares, las harinas, las grasas, entre otros. Sí. Obviamente, hay momentos, tenemos nuestros momentitos, no es como que somos súper psicorrígidos, no, porque finalmente es como hacer un equilibrio, claramente tener una vida sana, pero no irse al otro extremo de no poder comer absolutamente nada. Pero sí, hemos dejado muchas cosas, hemos dejado muchas. Las gaseosas hasta nunca hay. Nosotros éramos de tener la Coca-Cola y el litrón y ya, ya claramente no, no, muy poco. Y su señora madre, ¿a qué se dedica actualmente? Reiternos, por favor, la actividad que realiza ella y si desea los contactos con mucho gusto, telefónicos. Ella es micropigmentadora de cejas, lo que quiere decir que hace, hace como cejas pelo a pelo en la piel, ¿sí? Pelo a pelo. Es como un tatuaje, pero no es profundo, es subdérmico. Y lo más maravilloso de esta profesión es que, como les contaba ahorita, ella a raíz del cáncer descubrió este propósito para poderlo aplicar en mujeres que tienen también cáncer de seno. Entonces, ella ha hecho todo un estudio y de hecho se está uniendo con la organización en Armenia, La Zorrosa, con la fundación La Zorrosa. Y ella, todo el mes de octubre, está trabajando en una campaña para dar, donar gratuitamente a mujeres con cáncer de seno de escasos recursos de estrafo 1 y 2. Cejas, ¿sí? Son cejas gratis, son claramente pigmentos orgánicos, lo que quiere decir que no altera como el proceso entre quimioterapia y todas estas cosas. O sea, no es un tatuaje como tal, son, como les cuento, pigmentos orgánicos. O sea, que se puede realizar en pacientes oncológicos. Y, además, adicional, ella está buscando una fundación aquí en la ciudad de Bogotá con la cual poder trabajar en la misma campaña, es decir, donar cejas a mujeres oncológicas de estratos 1 y 2. Entonces, si hay alguien interesado en nosotros, pues, en que mi mamá vaya y done sus servicios, aquí están las puertas abiertas, se pueden comunicar con ella al 315-826-1089 315-826-1089. Le escriben a WhatsApp porque ya para contestarnos mantienen muy ocupada, pero con un mensaje en WhatsApp, ustedes le dicen, vimos a tu hija María José en la entrevista y nos interesa trabajar contigo para que donen sus servicios. Y ya, estamos aquí muy dispuestas. María José, ¿cuál es el mensaje que usted le quiere entregar a las mujeres, a los hombres, dadas las circunstancias en las que vive su señora madre? Bueno, a las mujeres decirles que fallante, que si mi mamá que tenía detectado un cáncer tan, tan, tan agresivo porque ya estaba muy avanzado y fue sanada, usted también puede ser sanada y va a ser sanada. Y a los hombres decirles, me aterra mucho la cantidad o la cifra de hombres que dejan a sus mujeres cuando se enteran que esta come cáncer de cualquier tipo pero especialmente de seno y decirles, hombre, es lo último que una mujer quiere en este caso cuando es diagnosticada con cáncer de seno es un problema más. Apoyemos a nuestras mujeres, demos toda la fuerza, todo el amor, todo el acompañamiento que necesitan para salir de esto porque se puede salir de esto y van a salir de esto con valentía, con esfuerzo, con tiempo pero se puede salir y además a las mujeres que no han sido diagnosticadas hacerles un llamado al autoexamen, hacerles un llamado a la prevención, al consumo de alimentos saludables, a no fumar, a no tomar, todo esto como poder tener una vida sana para prevenir porque nadie quiere tener cáncer. De ningún tipo. Es mejor actuar con rapidez, con celeridad, prevenir, prevenir, eso está muy bien. Bueno, conscientes de la importancia de los hábitos saludables para prevenir el cáncer, el domingo 23 de octubre se realizará una nueva versión de la ruta Fucsia, un encuentro de ciclistas y deportistas aficionados liderado por mujeres que padecen o son sobrevivientes de esta enfermedad. Además, se realizarán diversas actividades recreo-deportivas para toda la familia y la entrega de donaciones por parte de la liga y sus aliados de proteínas mamarias a pacientes de escasos recursos. María José Jaramillo, qué gusto poderla saludar, gracias por el testimonio, muy interesante y lo importante y como usted también lo expresó, la ciencia ha avanzado, pero si uno actúa a tiempo, nada de esto podrá suceder si Dios así lo permite. Así es, gracias a ustedes por la invitación y a todas ustedes mujeres que me están viendo para adelante, se puede, se puede, se puede, de la mano de Dios. Correcto. María José Jaramillo, un gusto tenerla en nuestro programa de televisión. Es una joven actriz, 24 años de edad, egresada de la Escuela de Formación Actoral Casa E y con estudios de, con estudios de Encanto. ¿Usted canta también? Sí, tengo estudios, pero no sé cantar, tengo estudios. Yo soy yo de la actuación, pero no la hemos visto en la televisión nacional. Todavía no. He hecho un par de comerciales, pero lo mío mi enfoque en este momento es el teatro, pero la proyección es a televisión. ¿Y cuál es el papel, los papeles más importantes que ha hecho a nivel de teatro? Estoy en este momento en el más importante de mis personajes que se llama Sofía, es una adolescente rebelde en el Teatro Nacional La Castellana. La obra se llama Perfectos Desconocidos y es la comedia del momento, básicamente. Para que vayan y las inviten, los invito, es una obra fantástica, de humor, delirante, llegan y no paran de reír en toda la obra. Es maravillosa. Los invito. En el Teatro Nacional en la Castellana en la Castellana Perfectos Desconocidos. ¿Y cuál es su papel? Soy una adolescente rebelde, hija de una de las parejas. Muy bien. Todo lo contrario a mí. ¿Cómo, perdón? Todo lo contrario a mí. O sea, que es opuesto a lo que se ve en tablas. Sí, señor. Ok. María José, no se retire. Por favor, María José, amigos y amigas, no se retiren. En segundo, volvemos con mucho más en debates.